Gente, gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y ¿qué hacemos hoy? Hoy traemos un nuevo análisis y en esta ocasión vamos a analizar el juego Morhau... 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 Morh... Como quiera que se pronuncie. Este juego nos va a llevar a la edad media y vamos a poder desmembrar, gente. ¡Oh, si muere, canalla! Es muy parecido al Chivalry, pero claro, yo nunca jugué al Chivalry, dirá alguno. Bueno, la idea es que vamos a poder elegir entre distintos tipos de soldados y... Toma, toma, que te parto. Y, bueno, hay bastante gore, así que si son un poco impresionables, yo diría que elijan opciones menos violentas como My Little Pony. ¡Guácatelas, qué asco! Se le desprendió la cabeza. ¿Se le desprendió la cabeza? Sí, ya estaba muy viejo. Bueno, no importa. En el juego hay muchísima personalización. Y no solo a nivel estético, ya tenemos un montón de opciones del pelito, los ojitos, la estructura física. Me quedó medio parecido a haberlo dueña. Lo que sí es importante es la personalización a la hora de elegir las armas que queremos llevar. Puede ser un arma pesada, una lanza, algo que tenga fino en la punta. Incluso nos tenemos que preocupar por el tipo de armadura. ¿Qué queremos? Algo ligero en los pies para correr más rápido, pesado en el torso, sin nada en la cabeza. Cada una de las opciones que vamos a elegir trae desventajas y desventajas. Y va a modificar la posibilidad de combatir a los enemigos. Al movernos más lento, por ahí tenemos cierta desventaja. Pero con una armadura pesada vamos a resistir más golpes. Igual, la construcción que hice me quedó un caballero recontra-argento. Listo para matar macacos. ¿Y saben por qué digo esto de los macacos? Porque el juego cuenta con servidores en Brasil y Argentina. Siempre hay gente jugando con menos de 60 de ping. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, olé, olá, vamos, flaco, todavía! ¡Estás para ganar! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, olé, olá, vamos, flaco, todavía! ¡Estás para ganar! Ahora bien, hablemos de lo más destacable. El sistema de combate. En Murhaut no solo debemos preocuparnos por blandir la espada de izquierda a derecha. Sino que dependiendo del arma que usamos vamos a tener que atacar. O blandiendo la espada, o haciendo una estocada, o golpear desde arriba, o golpear desde abajo. Por ejemplo, un arma con mucho afilo en los bordes nos va a servir para blandir. Para golpear de costado. Mientras que un arma bien afilada en las puntas permite hacer daño con estocadas. Es medio difícil de explicar en palabras. Pero dependiendo de cómo posicionemos el mouse. Y si apretamos el botón central del mouse, o giramos la ruedita hacia atrás o hacia adelante, o hacemos clic izquierdo, o tocamos el botón lateral del mouse, vamos a hacer diversos golpes. Pero no solo nos tenemos que preocupar de cómo pegar, sino también de cómo cubrirnos. Y a pesar de que podemos llevar escudos, estos no nos van a proteger de una patada que desarme nuestra defensa. Pero bueno, no se asusten, porque aunque suena muy complejo, después de un par de horas vamos a poder controlar bastante bien los movimientos. Y además el juego cuenta con un tutorial extenso que da todos los detalles que tenemos que saber para cómo pegar, cómo romper defensas. Así que no es que hay que prenderlo todo solito. Aunque sí, obviamente, como todo juego, la práctica va a hacer que seamos mejores. Y una cosita que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de pelear es el entorno. Si tenemos una espada demasiado larga, por ahí no la vamos a poder blandir en un espacio muy reducido. O nos podemos cubrir con diversas cosas para evitar que el enemigo nos mate. En este caso, esta escalera salvó mi vida. Y les cuento algo. El juego, al no tener que preocuparnos tanto por los pasos del enemigo, podemos jugarlo con música sin ningún tipo de prohibido. Pero bueno, todavía no mencionamos algo que seguro les va a gustar. El combate de distancia. Así vamos a poder usar arcos, arcos largos, ballestas. Cada uno con un daño y un tiempo de recarga distinto. Y además vamos a poder usar, vamos a poder construir, por ejemplo, balistas. Vamos a poder usar cañones. Y vamos a poder mover por el mapa distintas catapultas para matar a todos nuestros enemigos. Y les cuento algo más. Vamos a poder enfrentarnos como verdaderos caballeros. Es decir, con nuestros caballos. Y en el caballo lo podemos usar con arco y flecha, con una espada, con una chita. Pero lo mejor siempre va a ser utilizar algún tipo de lanza para golpear a los enemigos al ritmo del galote. Ahora bien, el juego tiene un montonazo de detalles demasiado largos para mencionar acá. Pero vamos a mencionar algunos. Vamos a poder construir barricadas o por ahí pinches para proteger una zona. Vamos a poder parar flechas con nuestras espadas. Esta fue mi reacción la primera vez que lo hice. ¡Uy! ¡Le paré las flechas! ¡No! 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 ¡No y bueno gente por último debemos decir que el juego cuenta con un modo frontline no 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 es el medicamento para perros sino que son líneas de frente donde vamos a tener que por ejemplo capturar una zona o por ahí tenemos la opción de liberar unos rellenes o tenemos que empujar un carrito poner una bombita dependiendo del equipo que estemos va a ser lo que tenemos que hacer y también tenemos el clásico modo deathmatch donde simplemente tenemos que matar a los otros y un modo horda en el que nos van a venir constantemente enemigos cada vez más difíciles deben ser y por último el más interesante seguramente para ustedes es el mundo battle royal claro estamos en el año 2019 todo es battle royal y el mordhau también tiene battle royal donde empezamos sin nada evidentemente y a partir de unos cofres vamos a ir agarrando armas vendas escudos y demás la verdad el tema del battle que agradable sujeto y bueno lo más importante lo más importante que lo dejamos hasta el final es cuánto vale este juego no es caro si sale unos 330 pesos argentinos o unos 30 dólares en la moneda internacional y la verdad al tener servidores en la tam se aprovecha mucho siempre hay gente cuando los más mejorando tu soldado y todo no sólo estéticamente sino consiguiendo nuevas armas puedes lanzar cuchillo dependiendo los golpes que da pues hasta desarmar al enemigo es decir sacarle el arma es muy muy interesante si te gustó el chivalry medio avalujando como se dice chivalry chivalry Bueno, el chivalry Este te va a encantar En fin, eso fue todo hasta acá Espero hayan disfrutado el video, pero antes de despedirme Los dejo con un mensajito Es un nuevo visitante Se va sin suscribirse Y bueno gente, eso fue todo Espero hayan disfrutado el video Si no fue así, les pido mil disculpas Como siempre, hablo muy rápido Porque, ah, no sé Igual, si llego a los 10 minutos o no Esto no tiene monetización Esto lo hago de onda Así que gracias a los likes Por dejar likes a la gente que visita Gracias por suscribirse Gracias por compartir los videos No gano ni 50 centavos con esto Aunque gano un montón de gente buena onda Con los que suelo jugar por Discord Así que muchas gracias a todos los que apoyan el canal Nos estamos viendo próximamente Y adiós Adiós